Las noticias a mi manera en minuto y medio. Hola a todos, soy Carmen Cabra, directora de la revista Fruit Today. Esta semana hemos sabido que habrá feria en Madrid. Todos tenemos ya muchas ganas y necesidad de comunicarnos presencialmente, así que Fruit Attraction empieza a calentar motores. Esperamos que nada se tuerza. Anecob ha presentado las raciones de emoción para su nueva temporada de Sandía Bouquet. La cooperativa alcanzará las 155.000 toneladas y como novedad la incorporación del melón bouquet, que llegará a unas 2.000 toneladas. El campo almeriense está de enhorabuena porque tanto Rixuan como H.M. Clause han anunciado la creación de variedades de pepino y calabacín con resistencia a New Delhi, un virus que ha causado sellos problemas a las cosechas andaluzas. Este lanzamiento constituye un enorme avance mundial. Llevamos casi tres años para que arranque de verdad Intercitrus y en estas seguimos. Las diferencias entre sus colegios siguen pesando más que sus intereses comunes. De momento, la interprofesional busca un nuevo gerente y estrenará oficina. A ver si por fin se asienta y no da tantos vaivenes como la vacunación con AstraZeneca. Y sobre este tema, los actores del gran consumo reclaman el reconocimiento de su carácter esencial en el plan de vacunación y recuerdan al gobierno su gran esfuerzo en los peores momentos de la pandemia. El ministro Planas ha anunciado una rebaja del 20% en el sistema de módulos del IRPF para el año 2020 en el sector primario. En el plano internacional, contaos que Italia desde el Piamonte a la Toscana se ha visto afectada con temperaturas por debajo de los 3 grados y su fruta de hueso ha salido muy mal parada. Nuestro vecino tendrá una campaña escasa, nosotros también y por los mismos motivos, aunque ha caecido unas semanas antes. Los productores de fruta de pepita no descartan finalizar por segunda vez con las cámaras limpias sin producto en almacén a la hora de afrontar la campaña de este verano. Los precios de la fresa siguen bajando, con valores inferiores a los obtenidos en las dos últimas campañas en el mismo periodo de tiempo. Esta semana me quiero despedir anunciando que si la lluvia lo permite y como manda la tradición, la falla con la sandía de Anecop arderá. Os mantendremos informados a través de nuestras redes sociales. Cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene.